Informándoles que el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó este miércoles el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas a la lucha que libra Cuba contra el terrorismo. En su cuenta en Twitter, el canciller escribió, Naciones Unidas reconoció el compromiso de Cuba en el combate contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sean cuales fueran sus motivos. Rodríguez Parrilla recordó que Cuba es el quinto país del mundo en ser parte de los 19 instrumentos internacionales existentes contra ese flagelo. En numerosas ocasiones, la mayor de las Antillas ha abogado en el Consejo de Seguridad de la ONU por una respuesta multilateral y concertada al fenómeno del terrorismo que no sea utilizada como pretexto para la injerencia y el intervencionismo. La Cancillería cubana ha reiterado que no permitirá la utilización de su territorio para realizar, planificar, alentar, encubrir o financiar esas acciones contra otros estados sin excepción. Gracias por ver el video.